De acuerdo a un estudio elaborado por el Instituto Nacional de Estadística INE, en el último año las personas consumen más alimentos fuera del hogar. Y esto explica, en cierto porcentaje, el incremento en la obesidad. Lamentablemente, el consumo de alimentos fuera del hogar ha ido incrementándose. Actualmente, como los datos habían mostrado, es del 33.4% anterior. Antes estaba mucho menos. Porque está relacionada una mala alimentación, está relacionada con una mala nutrición, que puede ser un incremento del peso, sobrepeso u obesidad. De acuerdo a la Unidad de Alimentación y Nutrición del Ministerio de Salud, el consumo de comida chatarra en Bolivia se incrementó en los últimos 15 años en 200%. Este dato es resultado de una encuesta que realizó la Organización Panamericana de la Salud, OPS, y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, mundialmente conocida como la FAO. La cantidad de grasa que puede contener una preparación. Como ustedes han podido observar, las cenas son realmente preparaciones con alto contenido de grasas. Recordemos que el gobierno de Bolivia promulgó el pasado 2016 la Ley 775, de promoción de alimentación saludable para concienciar a la población sobre la importancia de los buenos hábitos alimenticios y reducir enfermedades como la diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer. Estas enfermedades, ocasionadas por la ingesta de alimentos no saludables, también sufrieron el incremento de un 40% en los últimos 15 años. Los datos de snack, que es lo que consume usted, sale a la calle, ve un kiosco, es del 2.1%. Ese es el dato que tenemos, no es 2.1% en snacks. Importante precisar que la Ley 775 además promueve que los kioscos instalados en las unidades educativas tengan una variedad de alimentos y opciones saludables como frutas, verduras y refrescos servidos, y fomentar el buen hábito de comer sano y evitar algunas enfermedades en los estudiantes.